Música Un grupo de jóvenes se reúne todas las noches en la calle La Calzada de Granada para bailar breakdance y de esa forma ganarse la vida Lo hacemos porque como yo, yo tengo a mi esposa, a mi mamá, como ahorita no tengo trabajo ocupo este dinero que agarro y me ayudo en la casa Sí, tenemos a Ana Yancy, a Chan que también le ayuda a la mamá, estudia igual que los pequeños ya los que trabajamos son él, ella y yo y los demás estudian La agrupación tiene cinco años de animar a los turistas con sus bailes Pues es, es alrededor de los 17, tengo 22, pero estamos avanzando, avanzando, practicando y avanzando con los muchachos Creo que los muchachos son nuevos porque ya los otros ya se retiraron y el que está más viejo, que tuvo un accidente, se está en recuperación ahorita ¿Y qué tasa ganaste de obtener? Suponiendo, dependiendo de la noche, nos agarramos entre 500, 600 cordobas cada uno A veces cuando está malo, 200 cordobas cada uno Siempre vamos, no es un... Yo para mí es un pago mejor que una empresa pero si nos sale el vete de una empresa, vamos sobre a trabajar Ana, la única mujer en el grupo, cuenta cómo se unió a estos jóvenes Estaba primeramente en el centro, Caritas Feliz Estaba en danza y después yo miraba a los chicos bailar y yo me les cae a la profesora y me fui donde estaban ellos y de ahí me gustó bailar y me encanta bailar el break down Por tres años Sí, la única No hay otra, no hay nadie Se han metido algunos, pero nunca bailan, nunca han aprendido como yo bailo y después bailan así, estilo arriba, pero no como yo, abajo, nada de eso, por el estilo